Bueno, este mensaje es para Ixote, si me estás viendo ahora es porque ha pasado algo grave en nuestras vidas, hemos ido por la mano y a su vez ha producido por un ente gubernamental que yendo termina frente a ti. Si estás viendo esto es porque te han cambiado la mente, te han puesto el cuerpo de venano o el cuerpo de travesti. Ve a la casilla número 322 en la calle 343 del Paladero, pregunta por Tito y él te dirá lo que tienes que hacer. ¡El tío!